Bueno, y el tema del presupuesto sigue estando en las primeras planas porque obviamente tiene importancia con el futuro de las provincias, por lo menos para el año que viene. Vamos a ver qué nos trae Alfredo Flury. Buenos días, Alfredo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bien, para justamente hablar del Fondo Monetario, fondo que ayer justamente desembolsó 5.700 millones de dólares, uno de los tres desembolsos que tiene previsto hacer. Claro que con condiciones, hay que cumplir a rajatabla con el plan ideado. Es como un prestamista que le presta a uno, pero si no cumple con las metas pactadas, con la chance de devolver el dinero, bueno, difícilmente vaya operando el resto de los desembolsos. Y claro, se conoció que en esa instancia, en ese marco, el fondo trazó una serie de escenarios para Argentina. Hasta ahora el que había trascendido es el primero, el optimista. Que aún siendo optimista, es bastante cauto respecto a la situación que puede tener Argentina en materia de cumplimiento de las metas, porque son muy exigentes. Pero hay otro que es pesimista y este es realmente catastrófico, diría yo, más que pesimista. Pero claro, es el otro extremo. Vamos a repasar. El PBI es básicamente la economía. ¿Cómo va a evolucionar la economía argentina? El año que viene, 1,7% abajo, o sea, recesivo, un año recesivo. Recuerden ustedes que el presupuesto ya planea un 0,5% abajo. O sea, fíjense que el fondo, en su escenario optimista, es bastante más pesimista que lo que prevé el presupuesto que se está debatiendo a esta hora en el Congreso. Muchos dicen que es un presupuesto ficticio. Y bueno, de acuerdo a los datos del fondo, lo es. Ahora, el escenario pesimista para el fondo sería una caída de la economía del 6,3%. Sería lapidario, digamos, para todos nosotros, porque en definitiva somos nosotros quienes sufrimos la situación. Inflación, 32,5%, escenario optimista, hablamos de 2019, escenario pesimista rozando el 50%. Este año vamos a andar en el 45% y quizá un poco más. Relación deuda-producto, que es una forma de medir la deuda argentina. 72% en el escenario optimista, 116% en el escenario pesimista. O sea, sería una deuda disparada que sería muy difícil de sostener con la chance muy concreta de default, de entrar en esa asociación de pagos. Insisto, un escenario extremo, pero recorremos, claro, que como antecedente inmediato, tenemos un escenario que el fondo había trazado y que prontamente quedó desactualizado, porque el plan original que acordamos con el fondo quedó prontamente desactualizado. Y parte de todo este paquete tiene que ver con el ajuste planteado en el presupuesto. ¿Y qué pasa? Ayer varios gobernadores, entre los que no estuvo Schiaretti, pero sí otros peronistas, se plantaron y dijeron, bueno, queremos más fondos, queremos que vuelva el denominado fondo solgero. O sea, no está plenamente asegurado todavía que el presupuesto va a ser aprobado, que insisto, es una de las herramientas claves para el gobierno para ajustar y avanzar con este plan que el fondo plantea como difícil ejecución, pero aún así como el más certero de cara a lo que es el desembolso de fondos. Bueno, un escenario complejo, entonces, el que nos toca afrontar en este fin de año y en el comienzo del próximo.